Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Le quitaron la vida, a un joven a tiros en Parque Duarte de Sánchez. En la madrugada de este viernes, se descubrió el cuerpo sin vida de un joven en la zona del Parque Duarte, ubicado en el municipio Sánchez de Samaná. La víctima ha sido identificada como David de la Rosa, de 25 años, residente del sector El Play en dicha localidad costera. El cuerpo del joven presenta múltiples impactos de bala. Al lugar acudieron autoridades de diversas instituciones, quienes durante el proceso de recolección de evidencias encontraron alrededor de 10 casquillos de arma de fuego. El médico legista, el doctor Severino Moya, realizó el levantamiento del cadáver y certificó que la causa de muerte fue debido a múltiples heridas de bala que le causaron un shock hipovolémico interno. Los restos mortales fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para llevar a cabo la autopsia correspondiente. El Ministerio Público y la Policía Nacional supuestamente cuentan con la identificación de los presuntos autores y están en busca de su paradero para detenerlos y someterlos a la justicia. Mientras que por otro lado, joven pierde la vida al sufrir una descarga eléctrica. En Villa Los Almacigos, provincia de Santiago Rodríguez, se produjo un trágico accidente que resultó en la muerte de un joven identificado como Joelvis Guzmán. El incidente ocurrió mientras el trabajador realizaba labores en altura en una escalera y, aparentemente, sufrió una descarga eléctrica que le causó la muerte. De acuerdo con la información recopilada, Joelvis Guzmán trabajaba como contratista para la empresa Inmelec Dominicana y se encontraba desempeñando sus funciones como electricista en el momento del lamentable suceso. Este trágico incidente ha causado conmoción en la comunidad de Villa Los Almacigos y ha generado profunda tristeza entre sus compañeros de trabajo y residentes del área. Una multitud de personas se congregó en el lugar del accidente para presenciar la triste escena, mientras que los compañeros del fallecido colaboraron en el proceso de descender su cuerpo utilizando una grúa. Se espera que en las próximas horas, las autoridades pertinentes brindan más detalles sobre las circunstancias exactas que rodearon esta trágica pérdida de un valioso trabajador. Este suceso fatal ha generado un profundo pesar en toda la comunidad de Villa Los Almacigos y se espera que se tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad de los trabajadores en este tipo de labores. Aplazan conocimiento de medida de coerción contra esposa de El Mayor Clásico. La Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo ha pospuesto la audiencia de medida de coerción contra Carolina Tamayo, esposa del cantante urbano Emanuel Reyes, conocido como El Mayor, quien enfrenta acusaciones del Ministerio Público por intento de homicidio, supuestamente por propinar múltiples puñaladas a su pareja. Al concluir la audiencia, el cantante manifestó que nunca ha presentado una denuncia formal contra su esposa y que su deseo es resolver el incidente de manera amigable. A pesar de la afirmación del cantante de no haber presentado una denuncia formal contra su pareja, el Ministerio Público ha asumido el caso de oficio y está solicitando la imposición de tres meses, de prisión preventiva para Carolina Tamayo, acusada de agresión física contra su pareja sentimental. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.